La que tal amigos de youtube como están, les saluda su amigo Pablo de las curiosidades de la lucha libre. Sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar el icono de la campanita de notificaciones para que se enteren cuando suba nuevo video. Muchas gracias por su atención, y comenzamos. Y día de hoy amigos curiosos, hablaremos sobre un tema muy polémico de último minuto. El cual es el que la arena López Mateos está a punto de colapsar, así que quédate en este video, así que sin más preámbulo, comenzamos. El día de ayer su humilde servidor se encontraba viendo un rato Facebook, y cuando de repente me encontré un link para dirigirme a una página el cual encontré esta información, la cual consiste que la arena López Mateos puede quebrar. Pero ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en realidad no me pregunto nada. Diablos. Pero bueno, el caso es que la arena López Mateos puede quebrar por fallas económicas. Ya que si se han dado cuenta, la arena López Mateos realizaba funciones a puerta cerrada, transmitidos por Amaz Lucha. Ya que según la página le tenían que estar pagando a los luchadores, y Amaz Lucha por transmitir los eventos. Y no es por ser egoísta, pero a mí no le afectaría en nada ya que sus servidores de Guadalajara. Pero al final del texto había un pequeño párrafo que decía. Ustedes pueden salvar la arena López, dando una pequeña donación. ¿Neta? Bueno. El donativo no sería para los dueños, sino para realizar el 53 aniversario de la arena. ¿Ustedes qué piensan? Bueno en mi muy humilde opinión, pienso que solo es una robadera de dinero. Pero hay que ser comprensivos también para sostener la casa de la familia García, dueños de la arena. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? Bueno los leo en comentarios. Bueno amigos curiosos, hasta aquí ha llegado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video, y activar el icono de la campanita de notificaciones, para que te interes cada que suba un nuevo video. Y bueno amigos, nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao.